Miren la noticia, dice, sale a la luz el secreto mejor guardado del pasado de Leticia Ortiz. Dice, la vida de la reina Leticia antes de entrar en la zarzuela estuvo lejos de ser un cuento de hadas. En realidad la consorte se lo pasó en grande. Pero muchos de los episodios que protagonizó no son dignos de una reina. No serían escenarios en los que podíamos imaginar a la princesa Leonor. La llegada de Leticia a la Casa Real no fue de todo sencilla. Los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, tenían sus dudas sobre la futura reina. La elección de su hijo, Felipe, para casarse con una plebeya con pasado y además divorciada, como Leticia, no estaba en sus planes. El emérito se mostró especialmente reticente deseando que su hijo se emparejara con alguien de las altas esferas. Ese pasado se refiere a la vida bohemia y salvaje de Leticia, que incluye episodios como los que han contado cronistas especializados en la Casa Real, como Jaime Peñaciel y Pilar Aire. Como cuando recorría Campis de la Costa Brava, haciendo a Tostó, mientras tenía una vida sexual muy activa. También su primo David Rocasolano reveló algunos episodios curiosos en su libro Adiós Princesa, incluyendo un relato con la eliminación de documentos relacionados con un presunto aborto, en colaboración con la Casa Real. Pero no debemos obviar un incidente que el periodista catalán Isidro Cunit mencionó en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de rey Juan Carlos. En este libro, Cunit también habla sobre el mencionado aborto de Leticia en 1996, en México. Parece que lo sabía todo el mundo menos sus suegros, pero a lo que nos referimos en esta ocasión es a una presunta relación, atención, con el consumo de drogas. Según Cunit, Leticia fue acusada de consumir drogas durante su época de estudiante mientras mantenía una relación con un profesor, Alonso Guerrero. El escritor menciona el hachís, no sería la droga más dura, pero no deja de ser un estupefaciente ilegal en la mayoría de los países. Durante la etapa del instituto comienza su noviazgo con el profesor Alonso Guerrero Pérez y es detenida por posesión de hachís. Escribe el autor, algo que podría haberlo reportado, una pena de prisión y una importante multa económica. ¡Ojo al dato, como decía García! ¡Ojo al dato, señor de Dalmão! Esta señora fue detenida con drogas prohibidas y pudo haber sido sentenciada con una multa e incluso con un año de cárcel por posesión de estupefacientes. Bueno, yo iba a hacer el chascarrillo que es verdad que algunos nos vamos a callar también nuestra vida salvaje de jóvenes, ¿no? Porque nunca sabemos dónde vamos a llegar. Y es el caso de la... Usted no es reino. Ya, espero que no. Y espero que no. Pero claro, si estas evidencias son reales, como parecen ser que están escritas negros sobre blanco... Esto lo publica. Yo he leído simplemente la noticia. No, no. Y además, lo que buscamos en la Casa Real, siempre lo digo, es la ejemplaridad en todos sus aspectos y que represente la unidad y que en este momento se suba los pantalones y los ponga donde los tiene que poner para acabar con esto. Pero volviendo a la reina Leticia, evidentemente, estos pecados que tiene de juventud, bueno, se podrán o no se podrán perdonar, pero no están bien. Evidentemente no están bien. Si son ciertos, yo no lo pongo en duda. Pero estos pecados de juventud y trasladando estos pecados de juventud, ¿eso puede estar influyendo en su pensamiento ideológico a la hora de lo que está pasando ahora? Espero que no, pero mucho me temo que en algunas cosas sí. Pero con esto que quiero decir, para no ser un poco estar en los dos bandos, lo que tiene que hacer en este momento es, si estas cosas las ha hecho, arrepentirse públicamente, decirlo públicamente y evidentemente no recomendar el uso de las drogas porque no son otra cosa nada más que la destrucción del individuo. Yo sé, señor Brown, que es complicado comentar estas noticias. Es complicado, o sea, es decir, señores, primero, vamos a juzgar las cosas por lo que son. Está haciendo un papel ejemplar como reina, está haciendo un papel ejemplar educando a la heredera, a la futura jefa del Estado. Y sinceramente, no sé la fuente que ha citado, pero me parece que... La fuente es el libro de Cunil, que se llama Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos I. Bueno, yo espero que el libro tenga su documentación de por qué hace este tipo de afirmaciones. Pero, aunque fuera cierto, quiero decir, tampoco me parece tan escandaloso como para que salga mañana a pedir perdón o a hablar de ejemplaridad, porque lo está haciendo de forma ejemplar en el momento que asumió el cargo. Yo, por ejemplo, cuando asumo un cargo público sé perfectamente que tengo que actuar de forma ejemplar. Y tengo que, por ejemplo, ser todavía más prudente con cosas que a veces somos un poquito laxos en la sociedad. Y he estado ocho años en una institución pública y he dicho, oye, todavía más estricto que antes. Ella ha asumido el cargo, y estamos hablando de una etapa anterior, que está muy bien que la gente viva la vida antes de llegar a determinados puestos para conocer bien cómo funciona nuestro país. Y a mí que la reina haya tenido una etapa de juventud espléndida y que haya podido conocer diferentes cosas, me parece maravilloso. Lo que no he acabado de entender es cómo esto puede influir en su ideología. Es decir, porque yo ahora mismo no entiendo si fumar es algo de izquierdas o de derechas. Es que, claro, vamos a tener que apelar que, venga, abortar es algo que está única y exclusivamente a las mujeres de izquierdas. ¿De verdad que no hay mujeres de ideologías de derechas que hayan podido tener algún tipo de aborto? Bueno, por favor, yo creo que las cosas que se han relatado en dicho libro, en dicho libro, bueno, eso es tu visión. Abortar está mal, sea de derechas o de izquierdas. Pero, Fernando, si quieres entablamos un debate sobre el aborto y no acabamos a la hora marcada. Pero lo que quiero decir, el que ha escrito este libro, o sea, primero, no sé exactamente la fuente que tiene. Segundo, estas cosas que se han relatado en dicho libro, ideológicamente tampoco sé cómo afectaría a la actual reina. Y yo me quedaría sinceramente con que las personas que dan un paso al frente para representar una institución pública, para hacer un trabajo público, de verdad, es un esfuerzo personal brutal lo que estás entregando a la sociedad. Tienen que actuar de forma ejemplar 24 horas al día, 7 días a la semana. Por favor, tampoco es tan necesario hurgar en el pasado a esas personas como yo, que tengo mi pasado de juventud. Cuente, cuente, cuente. He estado, vamos, yo he estado en la movida madrileña tardía, porque yo ya no sé, yo soy un poquito más joven. Don Cristiano, la próxima prueba podemos hacerla. Sí, sí, yo hoy día si quieres dedicamos un programa a lo bien que me lo pasaba antes de ser consejales las rozas o líder de un partido nacional o tal. Pero oye, que también una de las cosas que me aconsejaron cuando entré en política es que si tienes algo que sabes que pueda ser polémico, suéltalo lo antes posible. Me pareció interesante el consejo que me dio una persona que estaba de cargo público. Me pareció un consejo para que no te escriban un libro, como ha hecho este señor, que a saber cómo ha sido su vida. Lo que está claro es que Leticia no era una persona pública en ese momento, era privada. Ella podía hacer, como lo hemos hecho todos y como hacen todos los españoles. Fernando es el primero que ha dicho que no quería hablar de sus cuerdas. Yo lo que he dicho es que sí he tenido una vida salvaje y soy fundador de esa movilidad madrileña. Pero además... Y he visto todo esto. El deporte es bien apartado. Y podría dar mil nombres. Pero es que el tratamiento del texto que... Aquí hemos contado muchas cosas de don Fernando. Es verdad. Es verdad. Y otras que nos hemos callado. Pero ya el tratamiento de cómo es lo que ha leído Jesús de ese libro, o sea, es que es bochornoso. O sea, ya es como bohemia salvaje y ya es una forma que también, que siempre nos han puesto las mujeres, como que tenemos que llevar todavía un cristal sobre que todo tiene que ser perfecto, intachable, siempre con no tener culpa. Me parece increíble su vida sexual. A mí me ha gustado mucho lo de la vida sexual activa. No sé dónde... Sinceramente, la reina hay que reconocer que es muy guapa. Si ella no tuviera una vida sexual activa en su etapa de juventud, dime, tendría otro problema. Don Fernando, diga. En la vida sexual... Hable de las buenas formas y de los buenos comportamientos. En la vida sexual de la juventud tiene que ser activa. Con lo cual, en fin, además lo recomiendo. Lo recomiendo encarecidamente. Pero quiero decir, entre una vida sexual activa, que hemos podido tener muchos, o que podemos compartir muchos, también hay límites. Y sobrepasar los límites, cuando hemos conocido lo bueno, lo malo, lo de aquí y lo de allá, sabemos todos que está muy mal.